Vuelvo a insistir en lo mismo. Necesitamos saber qué están negociando. O sea, el presidente del gobierno tiene que comparecer al Congreso y que diga alto y claro qué está negociando con estos separatistas. ¿Por qué esto está dentro de esas negociaciones? O sea, no nos pueden tomar por tontos a todos los demás. Bueno, ya sabemos que van a reformar el pedido penal. Claro, pero es que luego además nos dicen, están planteándose lo de transferir las competencias penitenciarias al País Vasco. Entonces, vamos a ver, ¿para qué? ¿Para hacer lo mismo que están haciendo con los golpistas, con aquellos setarras que todavía no han pedido perdón y han cumplido sus condenas? Las competencias penitenciarias las tienen. Claro, entonces estamos viendo cómo paso a paso están despiezando la soberanía nacional. Y cómo este gobierno de España lo está permitiendo. Cuando en temas de soberanía nacional los que tenemos que hablar son el resto de españoles, somos todos los españoles, porque así lo dice la Constitución. Entonces, vuelve a ser otra vez más una humillación para los españoles lo que tenemos con este presidente del gobierno. A mí me da vergüenza y me sonroja cada día levantarme y ver las nuevas noticias. O sea, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. No se puede consentir.